... Veamos este mensaje del presidente Petro desde el avión, ya rumbo hacia Bogotá. ...una intermediación colombiana, una mediación colombiana para lograr la paz política en Venezuela. Bueno, he hablado con el presidente Maduro de una propuesta que le he hecho y con sectores de la oposición, quizás los más importantes en este momento, para lograr que este país pueda tener paz política. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia, la paz del desarmo. Estamos construyendo propuesta democrática también en Venezuela que espero garantice un mejor bienestar del pueblo venezolano, tanto que habita en el país como que está en nuestro país, Colombia. Gracias. Evidentemente, en Venezuela todo tiene su claro oscuro. Esta gestión de Petro tiene sus buenos oficios y está en combinación con Lula, número uno. Número dos, no se afirmó nada de Guyana ni se tocó el tema. Número tres, se habló del tema político. Ahora, el tema político es inconcluso, como la melodía de Schubert, si no tiene a un representante o a la persona como tal de María Corina Machado. No, porque no es parte de la oposición, sino que debe ser toda la oposición. No es parte del gobierno, sino que debe ser todo el gobierno. No es parte de la población, sino que debe ser del pueblo venezolano. Es decir, esto no es un proceso selectivo, es un proceso mayoritario que es el concepto en el fondo de la democracia. Nos representa a todos. Que no ganamos, que fueron tal, ok, pero nos representa a todos. Todos participamos. Y la democracia sin participación no existe. Fue un placer trabajar para ustedes. Este programa fue presentado por... I love Coral Gables. Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique, Metro Byte y Móvil y su tienda en El Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti.